Esperando por las alas, Luis Ellert En los campos, los huevos están ocultos de la vista. ¿Tú los puedes ver? Se están aferrando a las hojas con pegamento de mariposa. Mira, aquí hay pegamento de mariposa. Pronto las orugas eclosionan, se arrastran y mastican las hojas. Cada uno sabe qué debe hacer. Encontrar un lugar donde los vientos no soplen. Y luego hacer un capullo en el cual crecer. Los cambios de la oruga ya han comenzado. El cuerpo y las alas toman forma en su interior. Cuando es el momento, cada capullo se rompe. Se despliegan las alas y ¿qué sucede? Nacen nuevas mariposas. Bombean sus alas, se preparan para volar. Entonces, las mariposas hambrientas se dirigen hacia el cielo. Buscando flores con néctar para comer. Y huelen algo dulce. Siguen ese fragante aroma a perfume. Hasta que encuentran nuestro jardín en flor. Hemos estado esperando por las alas. Las vemos dar vueltas. Aterrizar de pie. Desenrollan sus lenguas y empiezan a comer. Tú desenrollas tu lengua para comer. Se sumergen y beben. Y luego a volar. De vuelta a casa, a los campos. Tienen huevos que poner.